Bueno mis amores, ahora vamos a continuar con Ciencia y Ambiente Y el tema Sistema Oso ¿Qué es el Sistema Oso? Nuestro cuerpo, ¿verdad? Tiene un armazón Ese armazón se llama esqueleto Y ese esqueleto está formado por Hueso Todo lo que tenemos duro, ¿verdad? Todo lo que tenemos duro en nuestro cuerpecito Se llama hueso ¿Sí? El esqueleto sostiene nuestro cuerpo Los huesitos que nosotros tenemos que se llama esqueleto Sostiene todo nuestro cuerpo Y le da Forma a nuestro cuerpo Y le da forma a nuestro cuerpo ¿Ya? Nosotros los seres humanos Todas las personas Tenemos 206 huesitos en nuestro cuerpo 206 huesitos tenemos nosotros en nuestro cuerpo ¿Sí? Entonces el hueso más largo del cuerpo Se encuentra en el fémur Esto se llama febo Y este es el El hueso más largo que nosotros tenemos ¿Ya? Y el hueso más pequeñito que nosotros tenemos Se llama estribo Y se encuentra en el oído ¿Sí? Entonces aquí tengo una imagen ¿Verdad? Del esqueleto Del sistema oso ¿Qué vamos a hacer? Vamos a Con una flecha A indicar las partes de los huesos Por ejemplo Tengo aquí el cráneo El cráneo va en la cabecita El nombre tenemos que identificarlo En el cráneo del esqueleto Ahora tenemos otro nombre Que es la clavícula La clavícula es esto Que nosotros tenemos aquí Entonces el nombre de la clavícula Vamos a colocar una flecha Hacia esta parte de nuestro cuerpo ¿Ya? Luego tenemos las costillas Esto que vemos acá Estos huesitos que se ven así Que sentimos Esto es las costillas Entonces el nombre de la costilla Lo vamos a indicar a esta parte Del muñeco que está ahí ¿Sí? Luego tenemos el fémur ¿Qué es el fémur? Es esto que tenemos aquí La pierna Lo que nosotros tenemos es la pierna Pero el fémur es el hueso Que llevamos dentro De nuestra piel De nuestra carne Ajá, de ahí ¿Ya? Y Ah, otra es la pelvis ¿Qué es la pelvis? Es esta parte, ¿verdad? Que se encuentra aquí De los niños o de las niñas Pero es los huesitos que tenemos en esa parte Se llama pelvis ¿Ya? Y por último también tenemos la columna vertebral Que es toda la que corre desde acá Hasta acá abajo Entonces vamos a señalarle a toda la columna vertebral Lo que está en el medio Toda esa columna que vemos ahí Esa es la columna vertebral ¿Qué vamos a hacer? Una flechita hacia allá ¿Sí? Hacia esa parte Entonces estas son las partes de los huesitos Recuerden que nosotros los seres humanos Tenemos 206 huesitos Y el hueso más grande que tenemos es el fémur Y el más chiquitico es el estribo Que se encuentra en el oído ¿Ya? Bueno mis amores Ahora vamos a hablar un poquito de los músculos De los músculos Los músculos nos dan forma a nuestro cuerpo Son blandos y elásticos Ustedes pueden observar que cuando nos tocamos la pierna ¿Verdad? Se puede sentir Es como una Un elástico ¿Sí? Ellos protegen a nuestro cuerpo A nuestro huesito Esta carne que tenemos dentro ¿Verdad? Eso nos protege a nuestro huesito Cuando caminamos, corremos, saltamos Y nos trasladamos de un lugar a otro ¿Verdad? Los músculos Los músculos, esto que tenemos acá Se están Se estiran Y se encomen Se estiran y se encomen ¿Ya? Entonces, los músculos son como una liga Se estiran y se encomen Se estiran y luego vuelven a colocarse en su misma posición A su estado natural Entonces, estos son los músculos Ustedes se pueden tocar ¿Verdad? Subcompí, eso es músculo que tenemos ahí Eso es músculo No es que es suavecito Así es ponjocito Eso es los músculos ¿Ya? Entonces, acá tenemos una imagen Vamos a colocar Las partes de los músculos En el muñequito que estamos viendo en la pantalla Entonces, empezamos por Los pectorales O el pectoral Es lo que nosotros tenemos aquí Los niñitos ¿Verdad? O nosotros tenemos En esa parte ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner una flechita Y colocarle en esta parte de acá Ahora vienen las bices ¿Qué son las bices? Es este musculito que nosotros tenemos aquí Este que está acá ¿Ya? Esos son las bices ¿Sí? Luego tenemos Los abdominales Los abdominales son los cuadritos Que se nos forman a nosotros aquí Bueno, a los que hacen ejercicio Ya yo no tengo cuadritos Bueno Pero entonces La Los abdominales Es lo que nos A los hombres Se le marcan acá Igual a las mujeres Pero yo estoy ya gordita ¿Sí? Y entonces Terminamos con la otra Vamos a colocarle una flechita ¿Sí? Y entonces Tenemos Otro que es El gemelo ¿Qué es el gemelo? Esto Que nosotros Una parte de acá Que tenemos acá Entonces Colocamos la flechita Hacia donde Está el gemelo Esto Tenemos una parte Que se llama gemelo Esta parte También Mira Ustedes lo tocan Y es Blandito Es como un elástico Blando ¿Ya? Entonces Vamos a ver Unas diferencias Entre el Sistema óseo Y Los músculos ¿Cuál es la diferencia? Que en el sistema óseo ¿Verdad? Tenemos son Huesitos Tenemos Huesitos Mientras que En los músculos Tenemos Fibras Blandas Y como elástica Dentro de las fibras Blandas Y elásticas Tenemos los huesitos Entonces Esa es una diferencia Entre el sistema óseo Y Los músculos Otra diferencia Que hay Es que protegen Los órganos Internos En el sistema óseo Los huesitos Están protegiendo A los órganos Internos Mientras que En los músculos ¿Verdad? Protegen A nuestros huesitos Los músculos Protegen A nuestros huesitos El huesito Es el primerito Que está al final Después viene El músculo ¿Ya? Entonces Lo está protegiendo Del huesito Esta carnita Que usted ve aquí Este Esta elástica Este Esto blando Esto lo está protegiendo El hueso Otro Del sistema óseo Que el esqueleto Sostiene A nuestro cuerpo El esqueleto Es que sostiene Nuestro cuerpo Y En Y En 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 el Sistema muscular Dan Forma A nuestro cuerpo ¿Sí? En el sistema muscular Los músculos Es que nos dan La forma Mientras que En el sistema óseo El cuerpo Es el que sostiene Adiós El esqueleto Es el que sostiene Nuestro cuerpo ¿Entendieron un poco La diferencia? Hay unas diferencias Parecidas Pero no son iguales Hablamos de huesito Y hablamos de Músculo Entonces Ahora ¿Qué yo quiero? Yo quiero Que ustedes Me hagan En su cuadernito El El sistema óseo Y el sistema Y el Perdón El sistema óseo Y los músculos Me lo hagan Uno aquí Y otro así Con las partes De cada uno Y me anote Las diferencias Yo les voy a tomar Un cálter De lo que van a hacer Se lo voy a mandar A parte ¿Ya? Para que entienda Que van a hacer ¿Sí? Bueno Ese es todo Por ciencia ambiente Espero que hayan entendido Si no entienden algo Por favor Me escriben O me llamo Si Estaré ahí Para atenderlos Besos Cuídense Bien Chau